Una primera cita importante para Joe Biden. El presidente electo anunció el miércoles que Ron Klain, un antiguo asistente y asesor de campaña, será su jefe de gabinete. En un comunicado, Biden describió a Klain como invaluable, ya que la administración entrante tiene un difícil camino por delante. Su profunda y variada experiencia y su capacidad para trabajar con personas de todo espectro político es precisamente lo que necesito en un jefe de gabinete de la Casa Blanca. Mientras enfrentamos este momento de crisis y unimos a nuestro país nuevamente. Klain es un político experimentado. Estuvo a cargo de liderar la respuesta de Barack Obama a la crisis de salud del ébola en 2014. Ahora se espera que sea una figura clave en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Desde que fue declarado ganador, el sábado, Biden ha estado ansioso por ponerse a trabajar. A medida que avanza con su transición, estableciendo un grupo de trabajo sobre el coronavirus, investigando a los posibles miembros de su gabinete y pronunciando discursos sobre futuras políticas. El miércoles participó en una ceremonia del Día de los Veteranos en Filadelfia. Trump asistió a un evento fuera de Washington, su primera aparición pública oficial desde la votación del 3 de noviembre. El presidente ha desafiado continuamente los resultados de las elecciones, presentando otra demanda en Michigan y haciendo afirmaciones falsas de fraude generalizado. En los últimos días, Biden ha enfatizado en que nada podría detener la transición de poder. Se espera que su posesión tenga lugar el 20 de enero.